Gloria al Señor, Gloria al Señor, Gloria al Señor, Gloria al Señor, Aleluya, Gloria al que vive para siempre, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria al Señor, Aleluya, Gloria al que vive para siempre, Aleluya, Alabado sea tu santo nombre Alabado Dios, aleluya, gloria al Señor Hermanos, hermanas, amigos y oyentes Dios lo bendiga en esta mañana, gloria al Señor Dios lo bendiga más, gloria al Señor, aleluya Aquí estamos como cada sábado, gloria al Señor Gloria a Jesús, la iglesia Getsemaní Gloria al Señor, le da la buena, buenos días en esta mañana Gloria al Señor, estamos aquí, gloria a Jesús A presentarle a nuestro Salvador Jesucristo Gloria al Señor, aleluya Nuestros pastores, gloria a Dios Maico y Generosa Durán, gloria al Señor Allá nos congregamos en el 1938 de Daily Avenue Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Señor Aquí hay una porción de la iglesia, gloria al Señor Aleluya, gloria al que vive para siempre, aleluya Alabado sea tu santo nombre Porque para eso Dios nos ha llamado, gloria al Señor Si tú te encuentras, gloria a Dios, en tus departamentos Gloria a Jesús, te invito a que escuche la palabra de Dios Aleluya, gloria al Señor La Biblia dice que no solamente del pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Ustedes pueden comerse su sanguichito, su cafecito Y al mismo tiempo escuchar la voz de Dios La palabra de Dios, la Biblia Lo que dice en la Biblia es Dios hablándonos a nosotros Para corregirnos, gloria al Señor Y eso es lo que vamos a estar haciendo esta mañana, gloria a Dios Compartir con ustedes lo que dice la Biblia, gloria al Señor Estamos viviendo en un mundo, gloria al Señor Que estamos todos ocupados en el trabajo, en el afán, ¿verdad? Gloria a Jesús en lo que hacer del diario vivir, gloria al Señor Y nosotros estamos aquí para compartir la palabra de Dios Sabiendo que ustedes no tienen tiempo, a lo mejor, ¿verdad? Para poder leer la Biblia Pero nosotros le vamos a leer y a compartir Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos aquí en la tierra Para poder ser salvos, gloria al Señor, aleluya Y eso es lo que nosotros vamos a estar compartiendo En esta mañana, en este día de octubre Octubre 10 del 2020, gloria a Dios Aleluya, gloria a Jesús Si tiene una Biblia, gloria al Señor Vamos a abrir el libro de Mateo Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 De los versículos 13 al 14 Gloria a Dios, aleluya Alabado sea tu santo nombre Gloria al Señor Antes de leer la porción Vamos a hacer una oración, gloria a Jesús Para que sea el Señor que se glorifique en esta mañana Gloria a Dios Para que sea Dios que hable a través de nosotros Gloria a Jesús, amén Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Aquí estamos Señor Dios mío Padre En esta mañana, en este parque Porque tú nos mandaste Señor Gracias te damos Padre Porque tú nos permitiste Señor Dios mío Que nos levantemos vivos con salud en esta mañana Que salgamos de esa cama Padre Después de un trabajo largo Después de un trabajo largo de la semana completa Pero tú nos levantaste Nos levantaste Nos fortaleciste en esta mañana Para venir aquí a dar las buenas nuevas de salvación Aleluya Gloria al Señor Te damos la gracia Por eso Padre Porque tu palabra dice que tenemos que dar gracia por todo Aleluya Gloria al Señor Te presentamos Señor Todo lo que vamos a hacer aquí en esta mañana Señor Dios mío Te pedimos Señor amado Padre Que sea tu santo espíritu Repartiendo en todo lo que hacemos Y decimos Señor amado Que seas tu Padre Tocando nuestros labios Señor amado Para que tu palabra Pueda Señor Dios mío Irse a través de nosotros Señor Dios mío Padre Atamos y quebrantamos Echamos fuera todo lo que no es tuyo Señor Cualquier oposición que quiera impedir Que tu bendición fluya en esta mañana Señor amado Gracias te damos Señor Te damos Padre Toda la honra y la gloria a ti Señor Porque tú no la compartes con nadie Señor Dios mío Te pido Padre Que tú abras los corazones de cada gente Señor Abre los corazones Padre Para que tu palabra pueda penetrar Lo más profundo Señor De cada corazón Y ellos puedan Padre Aceptar tu palabra Gloria al Señor Aleluya Tú dices en tu palabra Que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Aleluya Gracias te damos Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Aleluya Gloria al que vive para siempre Aleluya Alabado sea tu santo nombre Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 De los versículos 13 al 14 Dice así Entra por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Gloria al Señor Aleluya Alabado sea tu santo nombre Si usted puso atención Lo que yo acabo de leer Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Gloria a Jesús A lo mejor usted dice Pero que puerta hermana Usted me está hablando La puerta Cuando dice la puerta Gloria al Señor Aquí en esta humanidad En este mundo Hay dos puertas La puerta La puerta La puerta La puerta Estrecha Que es el camino Que Dios quiere Que tú cojas También está la puerta Ancha Gloria al Señor Y esa puerta Ancha Es la puerta Del mundo De los placeres De este mundo De los placeres De la carne De los placeres De nuestra Concupiscencia Que está al contrario De la palabra De Dios Dios te dice Esta mañana Que tú tienes Que tomar La puerta Angosta La puerta Estrecha Gloria al Señor Y usted se pregunta Hermano ¿Y cómo yo voy a coger La puerta estrecha? Empiece a leer La Biblia Y ahí usted va a encontrar Lo que al Señor Le agrada Y lo que al Señor No le agrada Gloria al Señor Usted cogiendo La puerta estrecha Va a escoger La voluntad De Dios Va a caminar De acuerdo De la palabra De Dios De acuerdo Lo que dice La Biblia Gloria a Jesús Porque la Biblia Es que corrige A la humanidad A que no coja A la puerta La puerta ancha Y usted se pregunta Hermano ¿Cuál es la puerta ancha? La puerta ancha Es la borrachera Las discotecas Los placeres De este mundo Que al Señor No le agrada El pecado Gloria al Señor Gloria al Señor A nuestra hermana A nuestra hermana Zuni Gloria a Jesús Para que ella Gloria al Señor Le dé a ustedes Lo que el Señor Le ha puesto a usted A ella en su corazón Gloria a Jesús Nuestra hermana Zuni Con nosotros Gloria al Señor A la lucha Mi alma Te alaba Dios les bendiga A cada uno Que oyente Que están escuchando La palabra del Señor No es una casualidad Que usted Este por aquí Este pasando Todo está escrito El Señor Tiene un propósito Para cada uno En ese día Gloria a Jesús Y como dice Hermana Yocasta Que Dios la bendiga Que hay dos caminos Y el camino es Un camino de la eternidad Y otro camino de la muerte Y muchos de nosotros Cogemos ese camino De la muerte De la perversidad Los placeres De este mundo La celebración De este mundo Para complacerse Uno con otro Pero por hacer esto Huyen de los caminos De Dios Y más profundo Ese lugar De tinieblas De dolor Y sufrimiento Para eternidad Santo Dios Mi alma Te alaba Jesús Y le voy a traer Una palabra Que se encuentra En el libro Dice ahí Capítulo 65 Y se lee En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Fui buscando Fui buscando Por los que No Preguntaban por mí Fui hallado Por los que No me buscan Los que no me buscaban Dije a gente Que no Y buscaba Mi nombre En mi aquí En mi aquí Extendí mis manos Todo el día Al pueblo Reverde El cual Anda Anda Por camino No bueno En pos De sus Pensamientos Gloria al Señor Estamos Estos días Hermanos Que ustedes Hacemos lo que no De la gana No queremos Escuchar a nadie Yo esta es mi vida Yo la vivo Como yo quiera Pues déjame decirle Hermanos Que esta nación De Estados Unidos Fue fundado Si escuchamos la historia De Estados Unidos Por unos gobernantes Cristianos Esta nación Si se da cuenta El dinero dice En God we trust Gloria a Dios Porque fue fundada Desde un principio En el nombre de Dios Todo se hizo En el nombre de Dios Pero por los días Que ya pasando Ya Las personas Nos hemos puesto Contaminados Por celebraciones Por sectas Que han venido De otros lugares De otras naciones Como las naciones Europeas Y hemos adaptado Esta es costumbre Y nos queremos Parecer a ellos Mi alma Te alaba Jehová Dice la Biblia En Jeremia Diecisiete Cinco Seis Así dice Jehová Maldito es El varón Que confía En hombre Y pone la carne En confianza De su brazo Y su corazón Se aparta De Jehová Sea como La retana En el desierto Y no verá Cuando viene El bien Sino que morará En las Se quedan Se quedan En el desierto En tierra Desprobada Y deshabitada No pongamos La confianza Del que te habla De palabra bonita La política No va a ser nada Por tu alma No importa Que ellos te ofrezcan Tú tienes que hacer El trabajo No te pongas Esclavo De las tradiciones Escuchar La palabra Del señor Que te habla En este día Se aproxima ahora Este festival De Halloween Y le quiero hablar Un poco De esta cosa Que vino también De una secta De Los países Europeos Esto no fue Siempre celebrado En este país Gloria a Dios No acostumbramos Le enseñan algo Que queremos imitar Así los iguales Países de nosotros Yo soy dominicana Esta secta La han llevado A Santo Domingo también Y ahora se celebra El día de Halloween Y no tienen ni idea De donde esto ha salido Reprende al diablo En el nombre de Jesús Aleluya Y déjame decirle Que Halloween Significa es Víspera de los santos Y fue llamada así Por la iglesia católica En los seiscientos Gloria a Jesús Es un día De brujas Una fiesta original Pagana Que sus raíces Proviene de Un festival Antiguo O una cesta Hace tres mil años Atrás Y fue como Conocida como Zambahín Que quiere decir Fin de verano Escuchen Que esto fue Establecida En irlandés Los santos De este tiempo Creían Que a la llegada De Zambahín O final de verano La línea De uno Que era Como la mitad Del mundo En este tiempo Pensaba en ello Y que los muertos Se estrechaban A los espíritus Buenos Y a los espíritus Malos Y se podían Atravesar O salir De su tumba Para visitar A los vivos Dios reprende al diablo Mi alma Te alaba Jesús En el libro De Josué Dice Mira que te mando Que le Este Fuerces Y seas valiente No temas Ni desmaye Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas No le temamos Ni a los muertos Ya ya se fueron De este mundo No te puede ser nueva Santo Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Como se creía En esta secta Que en este fin De verano Era el encuentro De los espíritus Malignos Y espíritus Buenos Y tenían temor De esto Y por eso Celebraban Este festival De Halloween De Es Víspera De Santos Pero acuérdate Dios está contigo No tenemos que tener temor Cuando estamos con el Señor Es más grande Que está con nosotros Que el que vive en el mundo Dios te protege No necesitamos Que estar Con miedo De espíritus Malignos Ellos existen Pero si está con Dios El creador de los cielos Y la tierra Y todo Visible No hay nadie Que te haga sentir miedo Porque cuando tú nacen Cristo Él no te da un espíritu De cobardía Sino un espíritu De poder Gloria al Señor Se creían Que el uso De una máscara Como hacen ahora Con un halo De estuaje Y la cosa Que se pone Para el Halloween Y querían Que al poder Ponerse una máscara O un disfraz Iban a correr O a esconderse De esos espíritus Malignos También se celebraba El banquete En las tumbas Que sabemos Que hacen eso En muchas naciones Van ese día A las tumbas Y hacen un banquete Encima de las tumbas Y pensaban Y celebraban Banquetes En las tumbas De los antepasados Y familiares El Señor No dice Ay Jehová No sean Vuestra costumbre Sin avaricia Contentaos Con lo que tenéis Ahora Porque Él dijo No te Abandonaré Ni te No te abandonaré Gracias Señor El Señor Nunca te va a abandonar Ni te dejará Ni te Ni te Y ni te dejará Decir confiadamente El Señor Es mi fortaleza Y mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer El hombre Gloria a Dios Dios te pone Un círculo De protección Cuando viene su camino Y no Y no el espíritu Maligno Que pueda destruirte Cuando está Haciendo la voluntad De Dios Si ellos existen Pero cuando no estás Protegido Con el Espíritu Santo De Dios Ellos van a venir A atacarte Y estas cosas Que crees Que tu antepasado Han seguido Que ahora Ha pasado Hacia ti Van A venir encima De ti Y vas a creer Estas cosas De antepasados Dice que los ritos Sagrados Tenían En sus orígenes Una característica De purificarse Y religioso Entre los que Estaban En la comunicación Con los muertos Oiga esto Y que les Ayudaba A encontrar Su camino Colocándole Una velita Encima De las ventanas Dios reprende El diablo Déjenme decirle La palabra Nos dice El romano 834 ¿Quién es El que Condena? Cristo Es el que murió Más aún El que también Lo suscitó Y el que además Está en la diesta Del Padre El que también Intercede Por nosotros Tú no puedes Prender una velita Para que El muerto El espíritu maligno Se vaya Y provocar el camino A ese muerto Que falleció Esa mentira Del diablo Cristo Cristo el camino Es la verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Sino a través De Cristo Estás muerto Olvídate Que esa velita No te va a llevar Al camino Estas son Cetas Falsas Que no han puesto Desde pequeño Ya estamos Bastante grandecitos Para que tú Empieces a buscar La Biblia Y buscar La verdad No te dejes Engañar Más Entonces Esta cosa Los romanos Meclaron Esta secta En ese tiempo Un Papa Llamado Gregorio Tres Y Gregorio Cuatro Y trajeron Sus Y suplantaron El Halloween Que era Fiesta Católica Y le dieron Ese nombre Nuevo Ay Jehová Aleluya En ese tiempo Celebrar el Día De los Santos Era mayo 13 Pero como el católico Ese Papa Quería involucrarse Con la comunidad Pues lo cambiaron Para el día 31 Para el día primero Que le dicen El Día de los Santos Primero de noviembre Y ustedes lo saben Que todo el mundo Celebra el Día de los Santos Noviembre primero Pero que pasa con esto Si nos damos cuenta Que el día 31 Es el día De fin de verano O Halloween O Sahin Como se le digan Ciego Guiando ciegos Ahora esta Papa En ese tiempo En el 600 En los años 600 Ahora unió Esta secta Con la iglesia católica El Día de los Santos El primero de noviembre Y el 31 Que el día de Halloween Que es la víspera De muertos ¿Verdad? La víspera de los muertos Y si se da cuenta Que el día de Halloween Hay un 51% De crímenes Es decir Esa persona Que se murió En ese día Una víspera De muerto Para el próximo día De primero de noviembre Es Día de los Muertos Esto es todo Esto es todo una Mentira del diablo Para que nosotros Nos convolucremos A celebrar estas cosas Del mundo Santo La festividad de Halloween 121 Y el primer estado Para desfilar este festival El primer día de Halloween El riesgo de que te maten Y no quisiste Sea que es bueno ¿Verdad? Te maten a lavar a Jesús En Juan 12 Yo estoy Yo puedo ver En una tiniebla espiritual El mundo espiritual Es más real Que lo que tuve En ojos Porque todo aquí Pasará Pero el mundo espiritual Vive Es vigente Esta alma Se quedará Para siempre Escucha tú Que estás pasando Por aquí Escucha la palabra De Dios Él quiere salvar Tu alma Santo Jehová Aleluya En el libro De Corintios Nos dice Primero de Corintios 10 20 Antes digo Que lo que los gentiles Sacrifican A los demonios Lo que sacrifican Y no a Dios Y no quiero Que vosotros Hagáis Participantes De demonios No podéis beber De dos señores Copa de dos señores No puede La copa de los demonios Y no puedes participar En la mesa del señor Y la mesa de los demonios Santo Jesús Deja de correr Y buscar otros Dioses Que no hacen nada Ojos tienen No ven Boca y no hablan Oídos Y no oyen Tienen mano Y no tocan Tienen pies Y no caminan No ves también No ves también Las celebraciones Que hacen A los santos Que tienen Hombres Que llevar A esos Santos En una En una En un envase Para caminar Porque tienen Pino Caminan No te Todos los que me Aburrecen Aman La muerte Santo Oigan La palabra Del señor Que le está Hablando Hermanos No estamos No estamos aquí Simplemente Por abrir La boca Sino porque el señor No ha dado Palabra Para llevarlo A ustedes A ustedes